Varios científicos rusos relacionados con el desarrollo de misiles hipersónicos han sido encarcelados en Rusia. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. El próximo 1 de junio comenzará el juicio del científico ruso Analoti Aslov, que junto a otros dos de sus colegas han sido arrestados por cargos de traición. Los tres científicos trabajaban en el Instituto Siberiano de Mecánica Teórica y Aplicada. Su trabajo se relaciona con el desarrollo de los misiles hipersónicos rusos. El gobierno ruso los acusa de pasar información secreta a China durante una conferencia en 2017. Sin embargo, los científicos niegan esto, afirmando que la información que compartieron durante la conferencia era pública y se podría encontrar en Internet. Esta no es la primera vez que Rusia acusa a sus científicos de traición. En 2022, acusó a otro científico, quien estaba relacionado con el desarrollo de lásers. Al igual que ahora, se le acusó de compartir información con China. Pero dos días después de su arresto, el científico murió de cáncer. También en 2020, otro científico ruso fue acusado de traición al compartir información con China. Él también murió tiempo después, cuando se encontraba bajo arresto domiciliario. Esta serie de arrestos ya ha causado enojo dentro de la comunidad científica en Rusia, quienes ven repercusiones a largo plazo debido a estos arrestos. En una carta enviada al gobierno y hecho pública, afirman lo siguiente. Incluso ahora, los mejores estudiantes se niegan a venir a trabajar con nosotros y nuestros mejores empleados jóvenes están dejando la ciencia. Varias áreas de investigación que son de importancia crítica para asentar las bases fundamentales para la tecnología aeroespacial del futuro, simplemente están cerrando porque los empleados tienen miedo de participar en tal investigación. Esto realmente es un punto muy válido. Y es que de realizar algún trabajo para el desarrollo de armas para el gobierno y después acudir a alguna conferencia o el simple hecho de tener relación con científicos de otro país, podría dar pie a ser acusados de compartir secretos. Sin duda Rusia cuenta con grandes científicos, pero este tipo de acciones solo hará que en los próximos años estos decidan buscar otros países donde trabajar. Pero bueno, nos gustaría saber tu opinión. Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal. Gracias. 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 Gracias.